Por las calles un muerto La guitarra ya no seguía sonando Porque en tierra extraña hay esclavitud Pero en la mente de Dios siempre hay vida en Él Aunque la esperanza se haya perdido ya Siempre hay vida en Él Siempre hay vida en Él Porque Él, mi amor, me resucitó Siempre hay vida en Él Porque Él, mi amor, me resucitó Siempre hay vida en Él Siempre hay vida en Él Porque Él, mi amor, me resucitó Sí, mi amor, me resucitó Mis amigos cercanos me declararon muerto Y en mi funeral Se celebraban, mi amor, me resucitó Siempre hay vida en Él Siempre hay vida en Él Porque Él, mi amor, me resucitó Siempre hay vida en Él Siempre hay vida en Él Porque Él, mi amor, me resucitó Siempre hay vida en Él 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 Siempre hay vida en Él